Hola a todos y a todas, soy Salva y yo Rosa y bienvenidos al vídeo de la semana. Hoy daremos una serie de consejos y recomendaciones sobre la seguridad en Internet. Como dijimos en otro vídeo, prácticamente el 90% de los niños entre los 10 y los 15 años usan Internet. Ante estos datos, es responsabilidad de todos y todas la de educar a los más jóvenes en el uso de Internet. Estos consejos irán dirigidos tanto a padres, madres, niños y profesores o maestros. Si te interesa, quédate con nosotros. Internet puede ser un gran recurso educativo y puede ayudar a los niños y niñas a buscar y consultar información. Pero también puede llegar a ser peligroso. Por eso es importante tener en cuenta una serie de consejos y recomendaciones. Vamos a comenzar con los consejos para padres y madres. Acerca a los niños y niñas a las nuevas tecnologías gradualmente. Y va enseñándoles en qué consisten. En este proceso en el que la acompañas y guías, van aprendiendo que pueden confiar en ti y que puede consultar cualquier duda. El ordenador debe salir de sus dormitorios y quedarse en un sitio de uso común, por ejemplo, el salón. Si tienen portátil o tablet, también se debe cumplir esta norma. Debes conocer a los amigos y amigas que tienen Internet. Explícale que una contraseña nunca debe compartirse. Solo deben saberlo tus hijos y vosotros, los padres y madres. Es importante que sepan que no todo lo que aparece en Internet es verdad. Deben tener un horario fijado para usar el ordenador. Debéis marcar un límite de tiempo de uso. Hazle saber que nunca deben compartir datos personales en Internet y muchísimo menos a desconocidos. Explícale que no se deben compartir nunca fotos personales por la red. Hazle saber que todo lo que pasa en Internet puede tener una repercusión. Conoce los sitios que visitas, redes sociales, blogs, juegos. Usa buscadores adecuados para ellos que filtren los resultados. Si no sabéis cuál utilizar, en otro vídeo dimos tres recomendaciones. Aunque en las redes sociales no se permitan registrar hasta cierta edad, es innegable que muchas veces es casi imposible no ceder y permitir que se registren. Sus amigos y amigas estarán en alguna y no quieren ser excluidos. Pero si se tiene que crear algún perfil, debéis hacerlo vosotros. Y además de configurarlo con los máximos filtros posibles. Es decir, cuenta privada, mensajes privados y que solo puedan ver amigos y conocidos. En cuanto a los consejos que podemos dar a los niños y niñas es que las contraseñas deben ser secretas y que solo lo debes conocer tú y tus padres. Nunca desinformación privada o datos personales en Internet. Nunca debes chatear con gente desconocida o personas que te mandan solicitudes de amistad sin conocerlas previamente. Cuéntales a tus padres qué páginas visitas. No debes usar Internet para meterte con tus compañeros. Si necesitas descargar un programa o necesitas algún recurso, pídeselo a tus padres o a tu profesor. No abras correos electrónicos de personas desconocidas. Puede ser peligroso. Si te ocurre algo, cualquier cosa. Aun sabiendo que has hecho algo malo, no tengas miedo en decírselo a tus padres, profesores o algún adulto de confianza. Son las personas que te van a ayudar, pase lo que pase. Los consejos que podemos dar a los profesores y maestros en el uso de las TIC en el aula son Enseña a usar buscadores adecuados para ellos, así como ser críticos con la información que encuentran. Por ejemplo, a través de páginas con contenido veraz o contrastando fuentes distintas. Inculca valores de respeto a sus propios compañeros. Conoce los diferentes intereses de tus alumnos. Llega a acuerdos si fuera necesario con los padres y madres respecto al uso de internet en clase. A pesar de que tiene que haber un control de contenido, debes respetar la privacidad de tus alumnos. Hay multitud de plataformas y maneras distintas de hacerles llegar información y trabajar con ellos. Es nuestra obligación conocerlas a fondo si vamos a usarlas. Bueno, hasta aquí el video de la semana. Esperamos que te haya gustado y haya resultado útil. Y si es así, dale al like y suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!